Y este es el único y original, el orgullo de Jicayán de Tobar, energía, que renice. Música El saludo va para el amigo Timoteo Cruz Basurto, que radica en Watsonville, California. Música 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 Y también saludamos a nuestro amigo, Alvarito Martínez, y a toda la gente del río Encajonado Guerrero. Música 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 Música